¡Suscríbete al canal! Gracias por esta nueva conversación, pero más bien diría por prolongar esta conversación que iniciamos hace ya algún tiempo. Gracias por tu confianza siempre. Muchas gracias Ricardo y efectivamente te quiero agradecer porque durante toda la pandemia la posibilidad de estar en comunicación con la audiencia y poderles decir de las cosas que van pasando y explicando cómo las atendemos desde el Seguro Social, pues ha sido clave. Porque cada etapa ha sido distinta, cada momento un reto distinto. Entonces ahora en este arranque del año con esta nueva variante pues también nos ha presentado diferentes desafíos. ¿Qué ha representado todo este tiempo para el Seguro Social y para ti en lo personal? ¿Cuáles dirías que son los aprendizajes fundamentales para la institución y para Suey Robledo? Bueno, quizás la más importante que el Seguro, como tú lo has dicho en varias ocasiones, el Seguro es el Seguro de México. Y durante la pandemia se ha demostrado con mayor profundidad porque la posibilidad de atender en hospitalización o incluso a pacientes ambulatorios, tanto derechohabientes como no derechohabientes, tiene que ver con las dimensiones, el tamaño y la historia del propio Seguro Social. Era impensable que cerráramos las puertas a quienes no tienen seguridad social en medio de una pandemia. Y eso una de las lecciones que ha traído consigo es la necesidad de que una vez de que este episodio ceda y podamos regresar a nuestros propósitos de transformación, pues unificar al sistema de salud alrededor del IMSS porque de otra manera seguiremos apostándole a una diferencia tanto en la calidad como en la cobertura de atención dependiendo del lugar a donde acuden las personas a atender su salud. Y en tercer lugar, quizá también que la seguridad social es más grande que solamente los temas de salud y que eso también es un es un reto ahora con la pandemia. Pensar en la prevención, pensar en cómo debemos de adecuarnos a esta nueva normalidad en los centros de trabajo, en nuestras actividades cotidianas, en dedicarle más tiempo también a la salud individual, al ejercicio, a la buena alimentación, para que no nos vuelva a pasar que tuviéramos que enfrentar una pandemia con otras cuestas que es la diabetes, la obesidad, las dislipidemias también. En relación a esto que dices, ¿podrías decir que el Seguro Social es ahora más seguro y más social? Yo estoy seguro de eso porque, por un lado, le ofrecimos la seguridad a todo el pueblo de México de que en caso de necesitar atención médica en un hospital, ahí estuvo el seguro para recibirlos y para que nuestro personal los atendiera cuando enfermaban grave por COVID. Y más social también porque estamos abriendo las salas del instituto hacia otros grupos de la población, principalmente quienes no tienen seguridad social, para que la tengan trabajadoras del hogar o trabajadores independientes también que trabajan por su cuenta y que tenemos el programa de trabajadores independientes para que puedan asegurarse sin necesidad de tener una relación laboral. Pero también en el proyecto grande, el de gran aliento que significa federalizar el sistema, trayendo la atención médica de los que hoy están a cargo de los gobiernos estatales, al programa IMSS-Bienestar, que nació, como sabes, hace 43 años como IMSS, IMSS-Coplamar. Sin embargo, hace unos días decías que el IMSS estuvo en el centro del huracán, pero que ha salido adelante, como si se tratara de una batalla. Así ha sido, Zoe, y cuál sería tu parte de guerra, tu reporte de guerra hasta el momento. Sí, bueno, efectivamente ha sido una batalla y en la batalla, desafortunadamente, siempre hay noticias tristes, dolorosas, bajas, pero ¿por qué creemos nosotros que hemos salido adelante de esta batalla? ¿Y por qué creemos que el seguro estuvo a la altura del momento crítico que ha vivido nuestro país? Porque no negamos la atención a nadie. Nuestro fracaso hubiera sido vernos saturados o con las puertas cerradas para que ya nadie pudiera entrar a un hospital. Y eso no ocurrió. Y eso me parece que es muy destacado frente a lo que ocurrió en otros países y sobre todo por la calidad con la que los trabajadores del Seguro Social, médicos, médicas, enfermeras, pero también todo un ejército de personas desde un laboratorista, alguien en una farmacia, asistentes médicas, técnicos de laboratorio, conductores de ambulancia, la gente de higiene y limpieza, entraron a esta batalla por igual, sin descanso y sin dar tregua. Entonces, es lo que nos ha permitido ser más grandes que la pandemia. Y también creo que en esa parte tiene que ver con que en esta guerra larga que se ha convertido el COVID, la batalla contra Omicron nos toma mucho mejor preparados, nos toma en una situación en donde hemos sido también participantes claves del proceso de vacunación y que ahora lo somos en términos de la atención ambulatoria, que es la mayoría de los casos, que no están requiriendo afortunadamente ir a un hospital. Ahora, ante el Senado de la República hablabas de tres pilares del IMSS durante la pandemia, Empleo, Afiliación e Infraestructura. ¿Cómo operaron estos? Y dime también conociéndote qué tan importante ha sido la eficacia, es decir, el manejo de los números, las estadísticas, etcétera, los datos, pero también esta visión humanista hacia adentro. Hablabas de este esfuerzo de médicos, de enfermeras, de todo el personal, y también hacia afuera con los pacientes. Sí, claro, porque creo que una de las decisiones más importantes que tomamos, no fue fácil, pero creo que fue la correcta, fue no dejar que el Seguro Social se quedara sin recursos, sin ingresos, para la atención de la pandemia. Y esto no se lograba solamente fiscalizando, sino buscando mecanismos para que las empresas tuvieran alternativas para que no dieran de baja a sus trabajadores, o peor aún, tuvieran que bajar la cortina y cerrar su operación. Ahí estuvo el IMSS cuando se repartieron más de 200 mil créditos solidarios a empleadores que no habían dado de baja a sus trabajadores y que lo recibieron en un tiempo récord de tres días entre la solicitud y la dispersión. Hicimos cientos, bueno, miles en realidad, convenios de pago en parcialidades para empresas más grandes que se vieron afectadas por la pandemia. Quizá de manera muy importante decir que fuimos la parte central de la nueva normalidad en 2020, cuando se empezaron a aperturar otros sectores como esenciales, la industria automotriz completa, la industria de la construcción o la minería, logramos hacer buenos acuerdos con las empresas para que un retorno temprano a su trabajo no significara brotes entre los trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos permitió contar con recursos y una salud financiera para atender al COVID, pero también para recuperar servicios de otros padecimientos que se vieron rezagados durante 2020 y que en 2021 nos abocamos a hacer desde jornadas nacionales de consultas de especialidad y de cirugías y de consultas de medicina familiar y recuperar ese rezago que se nos había ido generando. Terminamos el año con 24 millones de atenciones más que el 2020 y creo que eso termina siendo algo positivo. Insisto, que nos ha permitido atender la pandemia, recuperar los servicios para todos los otros padecimientos y a la vez contar con recursos para la viabilidad del seguro, sobre todo en los otros seguros, las pensiones sobre todo, que nunca deben de ponerse en riesgo. Ahora, a propósito de estos otros temas complementarios a la actividad estrictamente médica, con la presencia de Omicron, ha crecido, entiendo la manera exponencial de solicitud de incapacidades laborales. ¿Qué ha pasado con esto? ¿De qué manera estas incapacidades y de qué manera la exigencia de los ahorros por una situación también contingente en lo económico están amenazando la estabilidad del IMSS? Bueno, nosotros desde el 2020 diseñamos un sistema para que las incapacidades pudieran ser tramitadas sin necesidad de la presencia física del trabajador, es decir, que ante síntomas pudieran tramitarlas a distancia. Hubo 200 mil incapacidades tramitadas entre marzo del 2020 y diciembre del 2021. Esto con la finalidad de evitar también cadenas de contagio a la hora de ir a hacerse una prueba y solicitar la incapacidad. Fueron 350 millones de pesos subsidiados, de días subsidiados, por parte del Seguro Social. Ahora, ante Omicron, desde el año pasado, desde mediados, finales del 2021, y ante la evidencia que se tenía de otros países que Omicron iba a ser explosivo en el número de contagios, pero menor en las hospitalizaciones, teníamos que diseñar un nuevo modelo de permiso para la incapacidad temporal que fuera a distancia. Así fue que lanzamos el permiso COVID 3.0, que le permite al trabajador, desde su celular, desde la aplicación IMSS digital o desde la página de Internet, hacer un cuestionario, solicitar su incapacidad sin necesidad de una prueba confirmatoria. Llevamos desde el 10 de enero que se lanzó, 42 mil incapacidades tramitadas a distancia con esta modalidad, lo cual es benéfico para todos. Primero que nada, para el trabajador, para tener esa certeza de que no va a tener un problema de continuidad en su centro de trabajo. Para los empleadores, porque esta incapacidad es por siete días. Omicron es también más, tiene menos días entre el contagio y el retorno o la salida. Entonces, eso también les permite a los empleadores saber cuánto tiempo, en cuánto tiempo recuperan su planta laboral. Y desde luego para nosotros, para evitar problemas de saturación o de un uso de pruebas cuando sabemos que es muy probable que salgan positivas. Y hacer un uso racional de pruebas ahorita también es importante. Finalmente, acabas de mencionar una palabra que me pareció clave en esta respuesta tuya. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que puedan tener legítimamente en este mar de inquietudes alguna duda sobre la confianza, la certeza, la certidumbre total que podemos tener de una institución que, como lo dice desde su logotipo, nos arropa a todos? El Instituto Mexicano del Seguro Social, un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan. Claro que sí. Primero, que tengan la seguridad y la certeza de que todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo está en función de los trabajadores. El Seguro Social nació por los trabajadores y las trabajadoras aseguradas y que a ellos nos debemos y a ellos debemos de proteger. En ese sentido, que en la parte de las incapacidades, el permiso COVID es una vía legal para poder tramitar su incapacidad y que está siendo así aceptada por los centros de trabajo, por los trabajadores, sin necesidad de una prueba. Segundo, que las personas adultas mayores con comorbilidades que tienen síntomas o síntomas más graves pueden acudir a los más de cuatro mil módulos de atención respiratoria para que ahí se les haga una valoración. Primero, la prueba para saber el caso si es confirmado, una valoración por parte de un médico y a partir de eso el manejo ya sea, como la mayoría de los casos, ambulatorio, domiciliario, en casa, con seguimientos a distancia de manera permanente o si requieren de hospitalización. Pero que esto es ya nada más el universo de personas que tienen alguno de estos padecimientos o síntomas más graves y que la vacuna sigue siendo nuestra mejor herramienta para protegernos, pero que de cualquier manera en los hospitales habrá disponibilidad de atención hospitalaria para todas y todos quienes así lo requieran. Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como siempre, gracias por tu apertura, por tu confianza en este espacio que sabes que se queda abierto, también por iniciativa tuya, cuando haya menester, hacer anuncios para la población, sabes que estamos en la mejor disposición siempre. Mi reconocimiento y mi afecto de toda la vida. Gracias, Zoe. Muchas gracias, Ricardo. Igualmente, un abrazo afectuoso y de enorme reconocimiento a tu labor. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, hasta siempre. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima.